Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía CTI capturaron a Durán Blanco, alias Barranquilla, para que cumpla una condena de 30 años de prisión, al comprobarse que es coautor de la masacre de Cerro Redondo en Aguachica, Cesar, el 6 de febrero de 2000, por las autodefensas del sur del Cesar. La condena fue proferida el 4 de abril de 2019 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ocaña, Norte de Santander, ante el que el detenido tendrá que responder por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con desaparición forzada. En dicha masacre fueron asesinadas cinco personas luego de ser señaladas como colaboradoras de la guerrilla.